La mujer que no te quiera, nunca vayas a rodarle, porque si dice que no, no te quieres a matarte. La mujer que no te quiera, nunca vayas a rodarle, porque si dice que no, no te quieres a matarte. A todo el hombre solo, que sigue la mala suerte, por culpa de la mujer, que no te supo a perderse. El hombre solo, que sigue la mala suerte, por culpa de la mujer, que no te supo a perderse. La mujer que no te quiera, nunca vayas a rodarle, porque si dice que no. un amor yo me cuido, que yo soy un borracho, amistoso y barriuano, cuando quiera que llego, un amor yo me cuido. ¡Hora de zorro! ¡Vamos a bailar el ritmo! ¡Hora de zorrito! Las muchachas dicen que yo soy un poco quemado, no puedo enamorar porque soy un poco venido. Las muchachas dicen que yo soy un poco quemado, no puedo enamorar porque soy un poco venido. Las muchachas dicen que yo soy un borracho, amistoso y sin embargo, cuando quiera que llego, un amor yo me cuido. Las muchachas dicen que yo soy un borracho, amistoso y sin embargo, cuando quiera que llego, un amor yo me cuido. ¡Ale, Francisco! ¡Ale, primo! ¡Y por los guerreros, mi señor, que arreglan la región de Tierra Caliente! ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! Dicen que el casado siempre conoce lo bueno, el hombre llamado, consigue más que un soltero. Que yo soy un borracho, amistoso y sin embargo, cuando quiera que llego, un amor yo me cuido. Que yo soy un borracho, amistoso y sin embargo, cuando quiera que llego, un amor yo me cuido. Y zapatea de, zapatea de, primo! ¡Arriba la novia! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! 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 Ya mis amigos no te gustaron, yo te fui mi niña Mis amigos dicen al amor, esto me vea ese día Pero si sabemos que esa mujer no te acontar quería Ya no sufres tanto de ella, vaya, voy a dar tu pena Busca otra mujer que te quiera ya, voy a dar por ella Busca otra mujer que te quiera ya, voy a dar por ella Yo sufro bastante con tu amor, yo no lo he encontrado Cuando mis amigos hablan de ella, ya no has llorado Mis amigos dicen al amor, esto me vea ese día Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufres tanto de ella, voy a dar tu pena Busca otra mujer que te quiera ya, voy a dar por ella Esa es mi sonrita Cuando vale la mía El zorro bailador Arriba de ese balcón, arriba de todo México Una mañanita que desperté no estabas conmigo Ya tenías marchado, morena, linda, ese amor mío Esa mañanita yo era tu ausencia por tu partida Ya mis amigos me preguntaron lo que te diría Mis amigos dicen al amor, esto me vea ese día Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Cuando sufres tanto de ella, voy a dar tus penas Mujer a mujer que te quiera ya, voy a dar por ella Yo sufro bastante cuando mi amor yo no lo encontraba Cuando mis amigos hablaban de la mamá lloraba Yo sufro bastante cuando mi amor yo no lo encontraba Cuando mis amigos dicen al amor de ella, voy a dar por ella Y San Miguel dicen al amor, esto me voy a dar por ella Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya mis amigos tanto de ella, voy a dar tus penas Mujer a mujer que te quiera ya, voy a dar por ella Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres